Pues parece que las de sentado, sentido, andan muy de fiesta y no me invitaron y con lo buenas que son las fiestas de los gays. Pues bueno, pues así sea, yo me enrumbo con el Jairo y eso la pasamos bien rico. Y hasta mejor que ni me hayan invitado porque me van y me pegan la COVID o quién sabe qué. ¡Dudududú!